En connect.es te traemos una semana más las noticias más importantes del mundo científico. Empezamos esta semana con una noticia esperanzadora. El joven Arjun Kakar, nacido en Bombay y estudiante de ingeniería biomédica en la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos, asegura que el principal problema de desnutrición en los países en vías de desarrollo se debe principalmente al déficit de vitaminas y micronutrientes en los alimentos. Para solucionarlo ha inventado el primer pan con levadura modificada genéticamente que genera beta-caroteno, la molécula precursora de la vitamina A. Sabemos además que este pan es absolutamente imposible de diferenciar del pan tradicional. También hemos sabido esta semana de las trampas que podemos tenderle al universo para desvelar sus secretos. Así lo ha hecho el astrofísico Pepe Muñoz y su equipo en la observación de los alrededores de un agujero negro. Se trata de un truco relacionado con la relatividad general de Einstein. Según esta teoría, cuando la materia se concentra en un punto, se genera una distorsión espaciotemporal, generándose lo que podríamos llamar una lupa cósmica. La imagen de las galaxias más alejadas se verá ampliada, permitiéndonos acceder a ciertos detalles a los que un telescopio normal no nos permite acceder. Continuamos en el espacio, más o menos. Los seis valientes astronautas que durante 520 días han participado del simulacro de un viaje de ida y vuelta a Marte han vuelto a la Tierra. Estamos hablando del Mars 500, el experimento de aislamiento controlado más largo llevado a cabo hasta ahora. Los resultados nos muestran que, al menos a nivel psicológico, sí estamos preparados para una misión de esta envergadura. Y mientras algunos dan paseos ficticios por Marte, En la Tierra, los físicos entran en la fase decisiva del experimento que pretende obtener una teoría que lo explique todo. El acelerador de partículas Gran Colisionador de Hadrones, en Ginebra, Suiza, ha terminado su segundo año de operaciones. En los próximos meses, los datos obtenidos serán analizados, y será en marzo de 2012 cuando vuelva a ponerse en funcionamiento. Pero podemos preguntarnos qué está buscando este experimento. Este experimento trata de dar con el bosón de Higgs, una partícula subatómica que, en caso de existir, demostraría la validez del modelo estándar, que explica no sólo de qué está hecha toda la materia que conocemos, sino también cuál es su origen. Podemos considerar a estos físicos muy inteligentes. Habrán de ser, por lo tanto, poco violentos, según un estudio de Steven Pinker, catedrático en Psicología de la Universidad de Harvard. Según este estudio, el comportamiento humano ha evolucionado hacia bajos grados de violencia, gracias al mayor uso de la razón, ligada a la inteligencia. Las causas las encontramos en una educación más prolongada y de mayor calidad, en una extensión en la manipulación de signos en el ámbito laboral y en el ocio, y en la aplicación del método científico y analítico a la vida cotidiana. Por último, nos conmovía la historia de la mayor plaga de langostas ocurrida en América en el siglo XIX. Esta plaga arrasó con todo lo que encontró y puso en jaque al continente americano provocando una gran hambruna. Pero más tarde, a modo de, podríamos decir, justicia cósmica, cuando los granjeros volvieron a labrar la tierra, destruyeron sin querer los nidos de hibernación de estas langostas, exterminando por completo esta especie. Estamos hablando, por supuesto, de langostas terrestres. Mala suerte para los gourmets, pero aún no ha habido una plaga de langostas marinas. Mala suerte para los árboles.